Este fin de semana ha sido muy ilustrativo. El PSOE continuaba en Valencia su periplo muy esforzado a la búsqueda de ese espacio político, mientras que la manifestación de Podemos en Madrid venía a decir que no tenía que buscar ningún espacio porque pretendía ocuparlo todo, barrerlo todo. Más que un partido, un movimiento. Y más que un movimiento, un viento. Un viento de cambio de ciclo. Claro que este viento es un viento que entra por vavor, es decir, por la izquierda. Y está produciendo grandes destrozos en la parte izquierda del edificio político, en la Izquierda Unida y en el Partido Socialista. Mientras que en la otra fachada, el Partido Popular, asotamento totalmente al resguardo, observa muy complacidos los desperfectos que se producen en la otra esquina y se ofrece hospitalario a recoger a todos los náufragos del desastre y a todos los muchos, muchísimos, que están muy asustados ante el huracán, que están aterrorizados ante el huracán que viene. Se va dibujando así, por tanto, una especie de encuentro directo entre Podemos por un lado y el Partido Popular por otro, ambos muy interesados en que la confrontación parezca sencillamente esa y que se difumine todo lo demás, como si estuviera dibujándose otro bipartidismo. Obsérvese, además, un pequeño detalle que hay que mirar con atención y yo diría que con alguna preocupación. En la manifestación del sábado, que fue un ejemplo de civismo, Podemos no pidió nada, no reclamó nada, no reivindicó absolutamente nada, sino que, al igual que lo que ocurrió en la manifestación, aquella gigantesca manifestación de la diada del año 2012, se estaba anunciando un tiempo que venía, una especie de epifanía, decíamos, una fiesta alegre, en la que no parecía estarse viendo nada a los lados, sino sólo hacia adelante y anunciando algo que estaba ya ocurriendo o que estaba a punto de ocurrir. No, como digo, una reivindicación, sino una epifanía, un anuncio, un anuncio de un tiempo por venir. Y eso está bien, pero, al igual que lo que ocurrió con aquella manifestación de la diada de 2012, venía más o menos a decir, los tiempos de la argumentación, los tiempos de la discusión han quedado atrás, esto ya está superado, estamos en un tiempo distinto, nuevo. A las mareas no las detiene la discusión, la dialéctica política. Es, sencillamente, un hecho de la realidad que presentamos porque ya han llegado aquí. Y eso, como digo, presenta algunas dificultades, porque se está dibujando, por un lado, esa corriente de ilusión y, enfrente, está claro que el Partido Popular va a oponer, claramente, el sentimiento del miedo. He dicho sentimiento. Vamos a choque de sentimientos. Y, aunque hay otras formaciones en litigio que no se van a dejar quitar del medio, así como así, el juego de las emociones se anuncia como una especie de plebiscitarias entre la ilusión y el miedo. Una ilusión por algo que es nuevo, aunque todavía no está muy perfilado. Por cierto, vamos a tener, a la vista de la fuerza de ese viento, que exigir de manera ya muy abierta a Podemos que precise la naturaleza de sus planes y, enfrente al Partido Popular, que va a estar muy cómodo viviendo la dialéctica del miedo. Ese juego de ilusión y miedo es el juego de dos potencias emocionales grandes, pero que, imprudentemente manejadas, pueden resultar explosivas. Por cierto, la primera etapa se va a producir en Sevilla, en Andalucía. Y ahí vamos a ver el lío que va a encontrar Susana Díaz y, como los pronósticos parecen anunciar, va a ganar el PSOE, pero Izquierda Unida se va a venir abajo y no va a poder sumar para volver a revalidar la otra de nuevo una mayoría. Se va a tener que encontrar entre optar por Podemos o por el PP. Vean ustedes, si opta por Podemos, confirma ya al comienzo de esta secuencia electoral la profecía de Podemos, unidos en la casta el PP y el PSOE. Y si no, si pacta con Podemos, se imaginan ustedes la que se avecina lo que decimos. Emociones con lo que tiene de pasión, con lo que tiene de riesgo, por estos vientos huracanados.